Mientras Lufan y sus amigos caminaban por la jungla de las arañas venenosas, Min le preguntó a Lufan de manera casual cómo había elegido el reino secreto de las arañas venenosas, ya que este reino era de nivel 45 con dificultad de miedo. Lufan respondió que había buscado en el salón secreto durante mucho tiempo y no había encontrado un reino con un nivel más alto y con más experiencia que el de las arañas venenosas. Pero Min se frustró porque eso no era lo que ella quería decir. De repente, la tía de Lufan llamó a todos, pidiéndoles que esperaran un momento, ya que pensaba que, puesto que todos estaban en el reino para mejorar, debía compartir algo bueno con todos. Inmediatamente sacó una bolsa llena de galletas de viaje, que aumentaban el nivel de experiencia ganado en un 20% durante tres horas después de su consumo. Lufan se dio cuenta de inmediato de la utilidad de las galletas de viaje, ya que con ellas podrían alcanzar el segundo rango en poco tiempo. Mientras todos comían, la tía les contó que estas galletas estaban hechas a partir de los planos de producción distribuidos por el profesor de cocina y que muchos estudiantes habían fallado al hacerlas. Pero, debido a que la tía tenía la habilidad de cocinera encantada, tenía una alta tasa de éxito, lo que hizo que las galletas resultaran perfectas en un solo intento. De repente, notó que la vecina no estaba comiendo galletas, así que la llamó y le ofreció algunas. Al ver las galletas horneadas, la vecina preguntó a la tía de Lufan si ella también había hecho el pastel que Lufan le entregó el día que fue a oler su ropa. La tía se dio cuenta de que la vecina estaba hablando del pastel de calabaza del día anterior y le dijo que, por supuesto, ella era la que lo había hecho y que si le había gustado, se lo haría de nuevo. Kim también le dijo a la vecina que la comida de Ann era deliciosa y que vivían cerca, así que la invitó a visitarlos en la villa número uno en cualquier momento. Al escuchar esto, la vecina dejó de actuar con neutralidad y mostró una sonrisa agradable por primera vez. De repente, Lufan avistó a alguna criatura merodeando entre los arbustos. Les dijo a todos que tuvieran cuidado, ya que un monstruo los había descubierto. Descubrimos que la criatura se llamaba Pitón de escamas negras, un monstruo de nivel 40 con un valor de experiencia de 9.120 puntos. Proporcionaba materiales como colmillo venenoso de pitón y 1.740 puntos de dragón. Sus ataques incluían colmillos venenosos que infectaban al objetivo mordido con una capa de veneno, reduciendo la salud máxima del objetivo en un 10% por cada capa. El segundo ataque se llamaba Enrollamiento Mortal, que mantenía al objetivo inmovilizado, causando que perdiera un 10% de salud cada 5 segundos. Sin vacilación, Min corrió hacia la pitón, incluso cuando su amiga le dijo que no lo hiciera. Se acercó rápidamente a la pitón y atacó a la criatura dentro de su boca con la esperanza de causar daño. Por otro lado, Kim sabía que los monstruos en el bosque eran todos de nivel 40 o superior y que no eran algo que el grupo pudiera derrotar fácilmente. La tía les dijo a todos que podía hacer algo de comida que mejorara la resistencia, pero que necesitaría recolectar algunos artículos primero. Sin embargo, al escuchar esto, Lufan aseguró a todos que no había necesidad de preocuparse. Un aura verde rodeó a Lufan y les dijo a todos que solo presten atención y que el resto de los problemas serían resueltos por él. Min no sabía qué estaba pasando, pero inmediatamente la vecina se dio cuenta de que Lufan iba a invocar un dragón. Todos vieron al lindo dragón esmeralda comenzar a volar por la jungla, pero se sorprendieron al ver que el dragón invocado por Lufan era distinto. Min quería saber si este raptor también era un dragón, pero Lufan estaba entretenido con el dragón y le decía que no se sentara en su cabeza. Al ver esto, Kim quería saber si Lufan realmente tenía dos dragones, pero la tía estaba más sorprendida porque no había sido presentada al dragón ante y no sabía nada sobre ese dragón. Sin embargo, antes de que pudieran descansar un poco, la pitona atacó a Min una vez más y ella trató de bloquear el ataque con su espada. Mientras tanto, el dragón se posó sobre Lufan, quien ordenó a su mascota que utilizara la luz esmeralda sobre Min. El dragón realizó el ataque y puso un escudo protector delante de Min. Pero fue atacada furiosamente por la pitón y salió volando varios metros. Kim corrió a donde su amiga diciéndole que la sanará en un momento, pero Min se dio cuenta de que el daño que acababa de recibir había sido completamente resistido. Nosotros a la vez nos dimos cuenta de que ya la tía estaba pasando a segundo plano a nivel de pechos y ahora Kim es la que queremos, pero además de eso nos enteramos entonces de que el ataque del dragón, llamado Luz Esmeralda, puede aplicar tres capas de bendición esmeralda al objetivo, que pueden eliminar todos los efectos negativos y aumentar todos los atributos en un 30%, y cada capa de bendición puede resistir un daño. Vimos que había tres hojas sobre la cabeza de Min, de las cuales una fue destruida. Lufan acarició a Xiao Fei, mientras revelaba que, con el presente, todos podían estar tranquilos y no había necesidad de preocuparse por efectos negativos o heridas. Kim estaba muy sorprendida al saber que Xiao Fei disipa, evita daños y aumenta atributos con una sola habilidad, lo cual era incluso más poderoso que un sacerdote de segunda vez despertado. Min también se sorprendió al saber que los dragones eran tan poderosos que solo un pequeño dragón era inmune a cualquier daño y podía mejorar todos los atributos del usuario. Sin embargo la pitón ahora estaba realmente enojada y se disponía a atacar a las dos chicas mientras descansaban un poco. Al ver esto, la tía advirtió inmediatamente a Lufan que tuviera cuidado porque la pitón se acercaba. Pero Lufan sacó inmediatamente su gran machete negro, diciéndole a su tía que él se encargaría de todo. Pero antes de que el dragón o incluso Lufan pudieran hacer algo, un rayo de luz roja atravesó el aire a gran velocidad y perforó la cabeza de la enorme pitón en un instante, derrotando a la criatura de un solo golpe. De repente, vimos que el rayo de luz roja no era más que la espada de la vecina, quien les dijo a todos que dejaran de perder el tiempo, ya que estaban siendo atacados por todos los monstruos. Nos enteramos de que Tianjin era realmente una profesional de combate oculta en las sombras, llamada maestra de espadas, y tenía un arma muy poderosa llamada espada rompesangre de calidad épica. Tianjin y el arma eran de nivel 21, y el arma tenía una fuerza de más 3.947 junto con una agilidad de más 126. El arma tenía rompimiento de armadura, lo que ignoraba el 30% de la defensa del objetivo al causar daño, junto con ligereza, lo que aumentaba la velocidad de control de la espada en un 40%. Lufan estaba sorprendido al ver que incluso la vecina era una profesional oculta y una gran maestra de la espada. Lufan pensó que, aunque era la número 2, realmente era muy fuerte. Tianjin de repente percibió algo junto con Lufan, quien le dijo a su tía que se agachara rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, vimos que una enorme araña acechaba detrás de ella, lista para atacar en cualquier momento. Pero Lufan saltó para salvar a su tía junto con la vecina, quien inmediatamente atacó a la araña con todas sus fuerzas. Sin embargo, la espada fue desviada por la dura piel metálica de la araña. Lufan entendió que la araña acorazada plateada era inmune al efecto de perforación de armadura de la espada. Esta araña era una criatura de nivel 45. Sus ataques incluían colmillos venenosos que infectaban al objetivo mordido con una capa de veneno, reduciendo la salud máxima del objetivo en un 10% por cada capa. Tenía otro ataque diferente llamado perforación, en el cual la araña balanceaba sus extremidades delanteras para perforar a dos objetivos al mismo tiempo, y si fallaba, podía lanzarse de nuevo. Estas habilidades estaban acompañadas del efecto de armadura plateada, que era inmune a la rotura de armadura. Lufan logró calmar a su tía, mientras la Tianjin corría hacia la araña a una velocidad impresionante. Al ver a la chica, la araña atacó inmediatamente con perforación. Pero por más que el monstruo lo intentara, cada uno de sus ataques fallaba debido a la velocidad y precisión con las que la chica esquivaba cada uno de ellos. Lufan también se unió a la lucha, mientras le decía a la vecina que tuviera cuidado. Pero mientras atacaba a la araña plateada junto con la chica, ella le dijo a Lufan que no tomara la situación a la ligera, porque había más arañas atacando al grupo, escondiéndose para atacar con el elemento sorpresa. Tianjin incluso añadió que la araña acorazada plateada no era lo único de lo que debían preocuparse. Inmediatamente comenzó a materializar otra arma frente a ella, que era la espada pesada rompejércitos, que podía causar un 20% de daño físico y repartir un 2% del daño a los enemigos circundantes. También convocó múltiples espadas de diferentes elementos, incluyendo una espada de agua fría de nivel 14, que podía causar daño de hielo y reducir la velocidad de movimiento del objetivo en un 30%. Tianjin le dijo a Lufan que otra criatura monstruosa llamada cazadores de telaraña oscura estaba lista para atacar al grupo también. Vimos una gran cantidad de arañas negras con acentos naranjas, infestando una gran telaraña. Nos enteramos de que eran monstruos de nivel 45, con cordillo venenoso y encadenamiento de telaraña, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.